Hola, soy David Povedano Alonso, soy secretario de Administración local y quiero animaros a que os presentéis a las oposiciones a funcionario con habilitación de carácter nacional. Es un cuerpo un tanto desconocido, no es tan famoso como otros. Somos un cuerpo que pertenecemos a la Administración General del Estado, pero prestamos nuestros servicios dentro de los ayuntamientos, de las entidades locales, que es la administración más cercana al ciudadano y en la que prestamos funciones reservadas, según el artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen Local, de asesoramiento legal preceptivo y fe pública, control interno económico financiero, recaudación y tesorería. En realidad, en el fondo, pues somos un personal directivo que dirige la Administración dentro de los ayuntamientos y que además tiene que coordinarse con la parte política, que son los alcaldes y los concejales. Como supongo que sabréis, hay un montón de municipios en España, más de 8.100, con lo cual hay muchas plazas libres, muchas plazas vacantes, por lo que la Administración General del Estado está convocando muchas plazas para esta oposición. Me gusta decir que es una oposición que tiene muy buena relación calidad-precio, porque para la cantidad de plazas que se convocan y el número de ejercicios y el número de temas que hay que estudiar, en torno a 120, 160 temas, creo que es la más factible de conseguir, mucho más que Judicatura o Abogacía del Estado, por ejemplo. Los ejercicios son tres. En primer lugar, un ejercicio de composición de todos los temas. En segundo lugar, es un examen oral, que quizá es el más complicado, en el que tenemos que sacar unas bolas con unos temas determinados y cantarlos por un espacio de diez minutos. Y por último, tenemos un ejercicio caso práctico. Después de eso, pues, como digo, la Administración General del Estado nos ofrece las vacantes que existen en los 8.100 municipios, con dos posibilidades al año de moverte por concurso. Con lo cual, como digo, aparte tiene una característica muy atractiva para las personas que sean curiosas, que sean inquietas, que no quieran hacer siempre o toda la vida el mismo trabajo, porque tenemos que tocar en los ayuntamientos temas de contratación, de régimen jurídico, de elecciones, de recursos humanos... Prácticamente todas las materias a nivel administrativo pasan por los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Como digo, salen muchas convocatorias, todos los años hay exámenes y os animo a que os presentéis y forméis parte de este desconocido cuerpo, que espero haberos acercado un poco más sobre sus funciones y su naturaleza. Gracias.